Hola hermosas, gracias por entrar a este nuevo video, espero les gusten estos nuevos diseños de vestidos. Si eres bajita, uno de estos vestidos te quedará perfecto, ya que hará que tus piernas luzcan más largas y más bonitas. Puedes usar un vestido corto en cualquier ocasión, ya sea elegante o casual, y por eso existen muchísimos diseños que están muy de moda para que ustedes puedan optar por el que más les guste y se les vea mejor. Siempre es muy importante que tengan mucha delicadeza a la hora de sentarse para no pasar por un mal rato. Los vestidos cortos actualmente se pueden combinar con todo tipo de zapatos como tenis, tacones, sandalias y botas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, saluditos y hasta el próximo.